La Secretaría Municipal de Turismo informó que ante la implementación del tarjetón turístico por parte de la Asociación de Arrendadoras de Vehículos en Quintana Roo, se ha registrado una reducción en quejas por detenciones o extorsiones de elementos de la Dirección de Tránsito Municipal a los visitantes y por estos resultados, en la primera reunión del Consejo Consultivo de Turismo, se pidió replicar esta medida en los demás municipios del estado. Han bajado los casos de quejas, que eran más bien quejas porque a veces no iban a presentar alguna situación directamente al MP, pero han bajado, no hemos tenido ningún 0%, de hecho tuvimos ya una reunión con el Secretario de Turismo del Estado que en la primera reunión del Consejo Consultivo, que fue aquí en la Asociación de Hoteles, que estuvo presente el Secretario de Turismo de Turismo, Miguel Turruco, nos hizo extensiva una carta a la Presidenta Municipal para que podamos replicar y apoyar para que se hagan en todos los municipios este tarjetón turístico, para que podamos apoyar. Hay varias quejas en diferentes municipios y han visto el resultado que se ha dado y la verdad es que ha ayudado muchísimo. Se mencionó que antes de la reactivación del tarjetón turístico, el consulado recibía alrededor de 18 quejas mensuales y actualmente ninguna, aunque en ocasiones no pasaba nada más, era totalmente incómodo que los elementos detuvieran a los turistas. Este documento cuenta con el Reglamento de Tránsito Municipal en inglés y un código QR para enlazarse con el que es ASIS, que está en seis idiomas, por lo que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría Estatal de Turismo, directores y los secretarios de turismo de los municipios para ver en lo que se puede innovar para beneficio de los viajeros. Teníamos antes alrededor, casi siempre eran dependiendo, las quejas iban directamente con el consulado, se hablaba directamente con el consulado y teníamos un promedio de al mes como 17, 18 quejas que llegaban a decir, a veces no pasaban a más, simplemente era incómodo que los paraban, a veces ni siquiera le daban dinero ni mucho menos, pero que sí decían que tenían que tener ahí y perdían tiempo, entonces ahorita ya llegan, ahí tienen el código QR, saben que tienen el reglamento y saben que hay muchas de cortesía, hay varias acciones de cortesía, lo único que no es que si están en un choque, se están manejando la influencia del alcohol o si están estacionados en un lugar para personas con discapacidad, es lo que no se permite. Hemos hecho un relanzamiento que ahora sí ya lo tendremos, apoya muchísimo, ya tenemos el reglamento en inglés, también tenemos ahí el código QR que es el de Gestasis, que ya tiene seis idiomas y estamos implementando más, han hecho un excelente trabajo ahí la Secretaría de Turismo del Estado y estamos siempre en coordinación con estas reuniones de vinculaciones al mes con todos los directores o secretarios de turismo, sus secretarias de turismo del Estado, de los diferentes municipios para saber qué podemos implementar e innovar en beneficio de las y los turistas. Cabe señalar que esta herramienta tiene la finalidad de otorgar seguridad a los turistas nacionales e internacionales y también permite inhibir cualquier acto de corrupción, por lo que se brindan únicamente dos amonestaciones de cortesía para quienes transiten con un auto rentado, a excepción de tres casos como uso de espacios exclusivos para personas con discapacidad, manejar por influjos del alcohol y accidentes de tránsito con daños a terceros. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.